Las encuestas dan un empate entre los participantes del debate vicepresidencial. Los expertos coinciden y lo califican como uno de los encuentros políticos más interesantes. Para el presidente Barack Obama no pudo ser mejor. Pienso que Joe Biden estuvo fantástico. Me siento absolutamente orgulloso de él. Sobre él había una presión adicional. Tenía que devolver a los electores demócratas el entusiasmo. Joe Biden entendió que tenía que mostrarse y hacer lo que el presidente Barack Obama no hizo la semana anterior. Pero a la misma medida, según las encuestas de opinión, la creciente estrella entre los conservadores, como se describió a Paul Ryan, demostró que su juventud no es una desventaja frente a la vasta experiencia política de su rival. Y esto hizo que por momentos ambos se sacaran chispas. Realmente eso se ha hecho varias veces. Eso no se ha hecho nunca. Kennedy disminuyó impuestos. Oh, entonces ahora usted es Jack Kennedy. Las diferencias de visión de país se hicieron evidentes frente a los temas económicos, los más importantes durante esta elección para el pueblo estadounidense. Vamos en una dirección errada. Miren dónde estamos. La economía está escasamente avanzando con dificultad. Esto no debería ser una sorpresa para alguien que asegura que el 47% de los estadounidenses no tienen voluntad para hacerse cargo de sus propias vidas. Ellos pagan más impuestos que lo que el gobernador Romney paga al fisco. Pero los esperados ataques y contraataques no pararon allí. El escudero republicano se fue lanza en ristre contra la administración Obama por lo sucedido en Benghazi. Le tomó al presidente Obama dos semanas reconocer que eso fue un ataque terrorista. Mire, si somos atacados por terroristas, vamos a denominarlo por lo que es un ataque terrorista. A lo que Biden respondió. Yo no entiendo de lo que mi amigo aquí está hablando. Ese es un presidente que ha salido y ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Es un hombre que reparó nuestras alianzas para que el resto del mundo nos siguiera otra vez. Este es un hombre que trajo a todo el mundo, incluyendo a China y Rusia, determinando los esfuerzos más devastadores sobre Irán. Y a propósito de Irán, Ryan atacó a la actual administración asegurando que el régimen de Mahmoud Ahmadinejad ha sido descarado porque Estados Unidos perdió su credibilidad en el manejo del asunto nuclear. Mitt Romney propuso estas sanciones en 2007. En el Congreso hemos luchado por ellas desde el 2009. La administración nos ha frenado cada paso de este camino. Imaginen si hubiéramos permitido al Congreso Republicano trabajar las sanciones. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que todo el mundo nos hubiera acompañado en esto, incluyendo a Rusia y China, todos nuestros aliados? Esas son las sanciones más agobiantes impuestas sobre gobierno alguno en toda la historia. Punto. Punto. Ataques y contraataques caracterizaron el debate también en la forma como la administración Obama pondrá punto final a la guerra en Afganistán en 2014. Y por supuesto, por el Obamacare. Pero no obstante la vehemencia de las palabras, las actitudes demostraron que ambos se sintieron ganadores del debate y que también ambos cumplieron su misión. Creo que el vicepresidente sabe muy bien que a veces las palabras no salen de su boca de la mejor manera. Pero yo siempre digo la verdad. El próximo encuentro será el segundo cara a cara entre los aspirantes a la presidencia estadounidense el 16 de octubre. Y en ese debate, los electores podrán preguntar. Lina Correa, para La Voz de América.